El siguiente programa es clasificación B. Se recomienda discreción. Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de su productor. Este canal y empresa no se responsabiliza de ellos. Buenas tardes. Bienvenidos a las Deportivas del 56 con José Guillermo Merino. Esta tarde tenemos unas cuantas informaciones. Todo en el acontecer deportivo. Yo quiero iniciar saludando a todos los que nos sintonizan, a todas las personas que nos siguen en nuestra plataforma digital, a todos los amigos que siempre están pendientes, que nos dan su asesoría gratuita, que nos aconsejan, señores, para no irnos y comenzar a mencionar nombres. Gracias a todos. A mi amigo Franklin Alcántara, que siempre habla con nosotros. A mi amigo Stauri Medina. A mi amiguito el técnico bimbo Junior Cabrera, que tiene par de sábados que no sé de él, pero está por ahí. Al presidente de esta planta televisora, al señor René Polanco y a muchos otros amigos más que siempre están en sintonía y siempre nos dan sus buenos consejos. Gracias de corazón y bendecirles a todos deseándole que en el señor puedan seguir teniendo una vida plástica. Si siguen al señor, todo le irá bien en su vida. Vamos de inmediato a las informaciones deportivas. Señor director, usted tiene una fotografía que le envié de un futbolista que anda circulando en las redes. Un video que no quise traerlo porque es un video muy crudo. Solo le traje la fotografía del señor futbolista. Fue atrapado en la Florida. Lo que se ve a su mano izquierda es el video. A su mano derecha está la fotografía del todopoderoso. Le trajo totalmente a su esposa delante de su hijo que estaba ahí. Le dio dos tremendos estrellones, aparte de golpes contusos que le hizo. Entonces, después que comete el hecho, se va y la policía le dio una activa búsqueda y lo fue capturado en Miami. Este jugador fue apresado. Y lo puede poner un poquito más pequeña la foto, señor director. Está bien ahí. Búsquenlo en sus redes sociales. Ese futbolista que... Increíble lo que hizo. Le dio una tremenda golpiza, señores. Se es de fútbol americano. Este señor... ¿Qué podríamos decir de él? Hay que tratar de ser empático. El hombre no debe de ninguna manera abusar de una dama. Si usted siente que su problema ya es demasiado fuerte, déjela. Y si ustedes supieran por qué fue que él hizo eso. Porque ella parece que se encontró con un amigo de él en un centro comercial y ella le dijo que lo vio. Me encontré con fulano en tal sitio de casualidad. Y él por eso le entró a golpes. Para que lo sepan. Por eso le dio a golpes. Delante de su hijo. No se debe. No se debe. Esto está muy mal. Vámonos con el... Con otras informaciones. En esta semana salió a la luz todas las premiaciones de la Major League Baseball. Salió primero los novatos del año. Que creo que el señor director tiene las imágenes por ahí también. Salió lo que es el manager del año. Y la otra semana salió todo lo que fue los bates de plata. Y los diferentes premios de... Por posiciones. También salió este. El del MVP. De la Liga Americana. Shohei Ohtani. Siempre dije que era difícil que Vladi. Aunque era mi favorito Vladi Mil. Ganar este premio porque lo que Shohei había hecho. O lo que hizo. Hacía muchos años en la historia del béisbol. Que nadie lo hacía. Lanzar y batear. Y hacerlo. Entre las primeras competiciones. Nadie lo había hecho por mucho tiempo en el béisbol. Pero lo que sí me sorprende es que haya tomado los 30 votos para primer lugar. O sea, ganó unánime. O sea, no hubo ni siquiera un periodista que tomara la actuación de Vladimir Guerrero. No, no entiendo. Sabíamos que iba a ganar. Porque yo lo dije. Es difícil que Vladimir le pueda ganar a Shohei Ohtani. El premio de jugador más valioso tiene un nombre hace mucho. Pero que no tomara Vladimir ni un solo voto. Usted tiene las votaciones por ahí, señores. Señor director. Eso es de lo de la Liga Nacional. Vamos a hablar en un segundo. En unos momentos de la Liga Nacional. Vamos a seguir en la Liga Americana. Creo que usted tiene las votaciones de cómo quedaron. Que Shohei tomó los 30 votos de primer lugar. Mírenlo ahí. 30. O sea, no hubo ni siquiera el periodista de Boston o un periodista de Nueva York que entendiera que Vladimir se llevara, aunque sea uno o dos votos. Los 30 se los llevó Ohtani, señores. Entonces, Blanco, Gio 29. Ese que no le dieron a Vladimir, ¿saben a quién se lo dieron? Para segundo lugar. A Salvador Pérez. Le dieron un voto de segundo lugar. Entonces, Vladimir tomó un voto de tercer lugar. Y Marcus Semien tomó 24 de tercer lugar. Aaron Judd tomó 3. Y así fue las votaciones del jugador más valioso de la Liga Americana. Sabíamos que iba a ganar Ohtani, pero no con esa puntuación. 30 de 30. El VLA, felicidades. Muy buena temporada. Sabemos que van a venir más premiaciones. Y de seguro un MVP, no sabemos el año, va a tener el nombre de Vladimir Guerrero. De eso no hay dudas, señores. No hay dudas. Vámonos ahora a las premiaciones siguientes, señor director. Donde Juan Soto tomó el segundo puesto. Primer puesto, ¿quién fue? Brace Harper. Tremenda temporada la de Brace Harper. Muy buena. Pero lo que hizo Juan Soto, uff. Sin precedentes, señores. Sin precedentes. En tercera posición quedó Tatis. Fernando Tatis, hijo. Ahí está. Brace Harper. No cabe duda de que tuvo una temporada de ensueño. Muy buenos números. Lo de Brace Harper. Muy buenos números. Fernando Tatis quedó tercero, como ya le dije. Entonces, el niño. Entre el niño y Juan Soto. Escríbanlo. No sabemos cuándo. Pero van a tener la oportunidad de verlo. Ganar un MVP a cualquiera de los dos. Si se mantienen en salud. Porque las condiciones están ahí. Y lo que hizo Juan Soto, señores. Tiene el respeto de todo el mundo en el béisbol. Ustedes van a ver una fílmica. Miren ahí. Chequen ahí, señores. Verifiquen los números que están sombrejados. Para que ustedes vean qué calidad de temporada la de Juan Soto. Pero verifiquenme la de las bases por bola. 145 bases por bola. Y miren la que está debajo. Solamente 93 ponches. Eso no lo había hecho nadie en el béisbol. Poncharse menos de 100 veces. Y tomar 145 bases por bola. Más bases por bola que ponches. Nadie en el béisbol, señores. Nadie. Miren ahí. Si ustedes se fijan en los juegos jugados. Juan Soto jugó más que los... Que Tatis y Harper. 10 partidos más que Harper. Pero si usted se fijan en los honrones. Tatis dio 42. Harper dio 35. Y Soto 29 a 1 de llegar a 30. Pero si nos vamos a las carreras de impulsada. Tatis impulsó 97. Harper 84. Y Soto 95. Pero cuando nos vamos al promedio de bateo. Señores. Tatis bateó 282. Harper 309. Y Soto 313. Con un OVP de 465. 465 el OVP de Soto. Por eso quedó segundo en las votaciones. El OVP de Harper fue de 429. El de Fernando Tatis fue de 364. Promedio del Login. El mejor fue el de Harper. 315. Tatis 311. Y Soto 611. Tatis 615. Harper. El de Slogin. Y 584 el de Soto. Pero 313. Pero 313. Increíble. Con un Warp. De 7.2 para Soto. Y un Warp ajustado de 6.6. Esas son las referencias de ahora. Quedó por encima de todos. Excelente lo de Juan Soto. Felicidades a Harper. Merecido el premio. En verdad se lo merecía el premio. Price Harper. Vámonos ahora a lo que fue el novato del año. Creo que usted tiene las fílmicas ahí del novato de año. O del. Miren ahí el del Saiyong. Robert Ray. Gracias señor director. Excelente. Fue el Saiyong de la liga americana. Robert Ray. 2.84 de efectividad. Con 248 ponches. Primero en ambos encasillados. Con inning de 193 y un tercio de inning pichado. También primero. Whip. 1.05. También primero. Y más de 10 ponches. En 10 apariciones. En 10 de los huevos que ganó. Poncho o que lanzó mejor dicho. Poncho más de 10. También fue el primero. Excelente la temporada de Robbie Ray. Muy buena. El as de la rotación de los azulejos de Toronto. Robbie Ray. Mire a ver si usted tiene el de la liga nacional también señor director. Aquí están los dos. Los dos Saiyong. Excelente. Si lo puede poner un poquito más pequeñito señor director. Por favor. Estos fueron los dos ganadores de los premios Saiyong. De ambas ligas. Corbin Burr. De los Brewer. Fue el tercer pitcher de los Brewer. En ganar un premio Saiyong. El primero fue Roddy Finger. En 1981. Y el segundo fue Pete Vorkovic. En 1982. Óiganme señores. Robbie Ray. Corbin Burr. Perdón. De los cerveceros. Tiene el récord. En esta temporada. Y ha sido el primero que lo hace en las grandes ligas. De ponchar 58 bateadores. Sin permitir una sola base por bola. Ustedes están escuchando lo que yo estoy diciendo. En la historia del béisbol. Nadie había hecho eso. Eso es un récord. 58 ponches. Y no permitir una base por bola en ese tramo. De ceder 58 ponches. Corbin Burr. Saiyong de la Liga Nacional. Vamos a ver los demás premios señor director. Esta fue la semana de culminar. Todas las premiaciones. Bueno y mira si usted tiene lo de los managers del año también. Que me parece que usted lo tiene por ahí. De la Liga Nacional y el de la Liga Americana. Las águilas contrataron también. En lo que nos coloca las imágenes el señor director. A John Nogowiski. Lo dejan libre. Lo botan mejor dicho. Eso fue lo que es el béisbol de la República Dominicana. Y al parecer se zapatearon ayer. Las águilas. Síganos colocando. No tienen más imágenes de las premiaciones de esta semana. Este. En las premiaciones del premio de la Liga Nacional. De MVP. Brace Harper tomó 17 votos del primer lugar. Juan Soto tomó 6. Brandon Crawford tomó 4. Fernando Tatis tomó 2. Y Trea Turner tomó 1. Están los 30 votos de la Liga Nacional para el premio al jugador más valioso del año. Vámonos a una pequeñita pausa y regresamos en breve para continuar con el desarrollo de este espacio. Pueblo dominicano. El asunto del COVID es real. La república dominicana requiere que nosotros los dominicanos nos vacunemos. En mi caso ya cumplí con mi compromiso. Quiero que tú también cumpla con tu compromiso. Vamos a vacunarnos. Porque una vez nosotros nos vacunemos, estamos cuidándonos nosotros mismos. Pero también estamos cuidando a nuestros seres humanos. No politicemos el tema. Ni tengamos miedo. Vamos a vacunar. La vacuna es necesaria. Vamos a dejar los mitos y los tabúes. Así como nos han vacunado para otras enfermedades. Esta es una en donde lo único que requiere el país es de tu colaboración. La vacuna no tiene partido político. El COVID no tiene partido político. Vamos a vacunarnos. Realmente es necesario. La vacuna no tiene partido político. Vamos a emancipación. Vamos a tener growth-epid-ecadni. Continuamos con el desarrollo de las deportivas Miren, este Con relación a los dos managers Del año, que fue Brace Harper, el de la El de la liga Nacional Perdón, Brace Harper no Gabe Kapler El manager de los De San Luis, de los San Francisco Este Con 107 victorias Un récord Para la franquicia No era más bien Que tenía que ganar esa premiación Siendo el manager De mayor puntuación Para ganar el premio Al manager del año de la liga nacional El de la liga americana Vuelve a ganar por segundo año consecutivo El de Tampa Y que le puedo decir de ambos managers Bien merecido premio En ambas Ligas El Kapler 107 victorias Desplazando así A los Doyel Que obtuvieron 106 Fue un trabajo Increíble Y pensar que un manager De primer año Y tener un récord Como el que tuvo Con un equipo Que Para muchos No estaba en competencia Pero recuérdense Que la tradición De San Francisco De los gigantes De San Francisco Es una tradición De muchos años Uno de los primeros Equipos De De las grandes ligas Una tradición Y una fortaleza Al igual que En la liga nacional San Luis Que también Creí que ese manager El de San Luis Iba a obtener Algunos votos Pero ni siquiera Fue tomado en cuenta Entre los tres Entre los tres finalistas Donde ganaron De 20 juegos Ganaron 18 17 De manera consecutiva Increíble Lo que hizo San Luis Un rebase Espectacular Para terminar En post temporada Eso es La realidad Señor director Usted tiene otras imágenes Que le hice llegar Verifíquemela Para que me haga el favor De colocármela Este El 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 deporte En sentido general Cerró con broche de oro Con el anuncio Del jugador más valioso Vuelvo y repito No estoy de acuerdo Con Que Yucho Yotani Se hubiese llevado Todos los votos Unánime Pero Él fue el jugador Más valioso en sí Vamos a ver Si el señor director Me puede colocar Las imágenes Este muchacho Se llama Audrey Pérez Cariñosamente El Cuni Vecinito De allá De mi casa Ese muchachito Está pautado Para ahora Julio 2 2022 Audrey Pérez Excelente Swing Que tiene Miren que swing Natural Ese swing Yo he Participado En varios Juegos De exhibición O strike Out Como le dicen Los scout Con él Y ha bateado Muy bien Está en la mira De los scout Para el 2022 Andan varios equipos Detrás de él Ese muchacho Está De espanto Y brinco Felicidades Para Edward Su tío Que siempre está Acompañándolo A todos lados Edward Mi hermano Que Dios Se lo proteja Muchachito Muy bueno Muy de familia Estos son los muchachos Aquí del barrio Libertad Estábamos esperando Lo que venía Vicente Blanco Con la copa Pero aparentemente Se le ha complicado Trabajito Que tiene por ahí Ganaron El torneo Master Del Del Enriquillo Un torneo Que se celebra Cada año Con los equipos De los diferentes Clubes De aquí De Sabana Perdida En el cual El Club Libertad Se coronó Campeón Con Vicente Blanco Picarín Y un sinnúmero Dos muchachos De ahí Del barrio Hay otras Fílmicas Ahí Señor Director Háganos el favor Y fueron Los campeones En su cancha Dicen ellos Al Enriquillo Lo destronaron Ahí están ellos Con su trofeo Celebrando Felicidades Para mis amigos Del Club Libertad Excelente No me invitaron Pero Para la próxima No me dejen Que yo voy Y a Los amigos Del Del Club Enriquillo Felicidades Muy buen Torneo Pasó Todo Acorde No hubo Conflicto No hubo Ningún tipo De contrariedad Muy buen Torneo Felicidades Para ambos Clubes Al Club Enriquillo Por La organización Del evento Y al Club Ganador Vicente Blanco Me dejaste Esperando Aquí Felicidades A los muchachos Del Libertad Por ese Merecido Triunfo Que se lo ganaron Dicen ellos En Buena Lid Esto Me lo envían Del El residencial Ciudad Modelo Que esto es un regalo Que le hizo A la cancha De ellos Que estaban En malas condiciones Si pueden ver La parte de arriba Esto lo donó El regidor Carlos Pérez Un muchacho Muy trabajador Pero esto Me lo envió El encargado Del club Del residencial Que quiere Que lo ayude Y le ponga eso Porque Hubiesen tocado Muchas puertas Y nadie le había Hecho caso Pero este muchacho Le hizo Le prestó atención Y ya los muchachos Están dando Su jugadita Ahí Creo que tienen Un torneo Ahora navideño Me estaban invitando Vamos a ver Si podemos Llegar por allá Y ver Y vamos a ver También si Si el alcalde Carlos Guzmán Se pone Para lo suyo Y el señor Melvin Encargado de Deportes Del ayuntamiento Le dan una pintadita Esa cancha Que se ve ahí Ya que tienen Un tablero Nuevo Miren ahí Que dice Pasión por Santo Domingo Norte Carlos Pérez Vamos a ver Si la alcaldía Se conduele Melvin Director de Deportes Del ayuntamiento Dando una llamadita Vamos a Ayudar a esos muchachos Ahí con esa pinturita Vamos a ver Si hacemos algo Ahí por favor Tiene otra Firmica nuestra Ahí señor Director O no Ya ahí Concluimos Con los muchachos De los clubes Los clubes Tienen esta puerta Abierta Para venir Y poner Todas sus Informaciones Envíennos La que aquí Se la ponemos Nos hacen la reseña Bien Y olvídense Que nosotros Le vamos a dar El apoyo A todos los clubes De la provincia Completa Llámenos Envíennos El teléfono 809 568 5656 ¿Verdad? Llámenos Ahí Pónganse De acuerdo Con el Máster Y envíennos Todo Que aquí Le vamos a hacer Eh Eh Acusa De recibo A todo Lo que nos envíen Vamos A una pequeña Pausa Señor Director Y regresamos Con la NBA A Activás De A Máster 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 Cada sábado el canal 56 pone en tu pantalla El programa más alegre de fin de semana Más merengue con Eugenio Mieses Este y todos los sábados desde las 10 de la mañana 4 horas en vivo Con la música de nuestro país Disfruta un sábado sabroso con más merengue En vivo por el canal 56 La televisión de Santo Domingo Norte Motivas de En el mejor baloncesto del mundo La NBA Una cartelera completa Muchos partidos Muchos partidos en el día viernes Pónganos las imágenes Señor director para ir dando de inmediato Todo lo acontecido En cada uno de ellos Comenzamos con el juego De Dallas Dallas Maverick Ese juego de Dallas Fue como le gusta Rudecindo De espanto y brinco Ese juego de Dallas Vean Lo acontecido ayer El equipo de Dallas Ustedes saben que Lucas Donsi Está lesionado señores Está jugando solo Pocinski Y ayer Ese equipo cayó 112 por 108 Ante Los Sons Pocinski En sexto 23.12 rebote Y dos asistencias ¿Saben quién Acabó con ello? Chris Paul Increíble 18.5 rebote Y 14 asistencias Mirenlo ahí En los demás partidos De la jornada de ayer Los Pacers de Indiana Cayeron 118 por 121 Señores En el último minuto Perdieron Jeremy Lang En sexto 23 puntos 3 rebote Y 5 asistencias La Melo Ball La Melo Ball La Melo Ball Señores 32.11 rebote Y 8 asistencias Ese juego estuvo De espanto Y brinco En otros Encuentros De la jornada de ayer Es el de los Raptors Los Raptors Los Jurassic Se enfrentaron Se enfrentaron A los Kings De Sacramento Y le ganaron 108 por 89 Donde Pascual Siacán En sexto 32.8 rebote Y una asistencia Por Toronto Y por Sacramento De Aaron Fox 17.1 rebote Y una asistencia Ese juego Fue parte De la jornada De ayer Pela Ahí está Cayeron Los Kings En otros Encuentros Los Bulls De Chicago Y los Nuggets Los Bulls Le ganaron 114 por 108 Ahí vean A Zach Labin Con esa penetración Ese jugador Cada día Brilla Brilla Con luz propia Zach Labin Y Mark DeRozan Ese equipo De Chicago Bulls Luce Muy compacto 114 por 108 Zach Labin 36 puntos 5 rebotes Y 4 asistencias Aaron Gordon Por Denver 28 puntos 9 rebotes Y 4 asistencias Miren a Zach Labin Ahí Excelente Lo que hizo ayer En otros Encuentros Los Clippers Cayeron 81 por 94 Ante los Pelican Paul George 19 puntos 7 rebotes Y 6 asistencias Jonas Balencianas 26 puntos 13 rebotes Pero solo Solo dio Dos asistencias Los Lakers Ese juego Fue De espanto Y brinco Con todo Y el regreso Del Rey Miren su primer punto Ahí un donqueo Pero Boston Le dio Pau Pau 130 por 108 Excelente Excelente Boston Anthony Davis 31.6 rebotes Y 2 asistencias Jason Tatum 37.11 rebotes Y 2 asistencias En ese encuentro El nuestro Alfred Holford 18 unidades 4 rebotes Y 4 asistencias De 3-1 en tiro De 3 Y de 9-5 en tiro De campo El mejor Paul Boston 31 puntos De Anthony Davis 6 rebotes Y 2 asistencias Lebron James 23 puntos 6 rebotes Y 2 asistencias De 7-3 en tiro De 3 De 16-10 en tiro De campo Ese juego Fue De espanto Y brinco Para Lebron Le dieron Su pela Oklahoma Oklahoma Ahí estuvo Janice Ante tu combo El monstruo Eso ganaron 96 por 89 A los Thunder Josh Yilder 14.12 Rebote Y 4 asistencias Janice 21 puntos 19 rebote Y 7 asistencias El juego De los Clippers Le perdieron 81 por 94 De los New Orleans Pelican Paul George Solo encestó 19 unidades Y La Melo Ball 32 con 11 Y 8 rebotes Miren ahí Ese partido Cayeron derrotados Totalmente Orlando y Brooklyn Net Ese fue otro juego Que estuvo De espanto Y brinco En el último segundo Se decidió 113 por 115 Con Anthony 16.5 rebote 16.5 rebote Y 9 asistencias James Harden Fue el mejor Con 36.10 rebote Y 8 asistencias No tuvo acción En ese juego La otra estrella De Brooklyn Net Está medio Lesionado Tuvo una contusión En su último Encuentro Y No pudo accionar Vio el juego Desde la banca Esto es Todo lo Acontecido En la NBA Ese juego Yo di las informaciones De 118 a 121 Perdió Indiana En el último segundo Señores En el último segundo La Melo Ball Encestó 32 puntos Le dije 11 rebotes Y 8 asistencias Vamos A un pequeño corte Y regresamos de nuevo Para dar el resultado De todo lo acontecido En el béisbol De aquí Pelas Licey Otra vez Jejeje Motivas De Pueblo Dominicano El asunto Del COVID Es real La República Dominicana Requiere Que nosotros Los dominicanos Nos vacunemos En mi caso Ya cumplí con Mi compromiso Quiero que tú También Cumpla con Tu compromiso Vamos a Vacunarnos Porque una vez Nosotros nos vacunemos Estamos cuidando Nosotros mismos Pero también Estamos cuidando Nuestros seres No politicemos El tema Ni tengamos miedo Vamos a vacunar La vacuna Es necesaria Vamos a dejar Los mitos Y los tabúes Así como Nos han vacunado Para otras enfermedades Esta es una En donde lo único Que requiere el país Es de tu colaboración La vacuna No tiene partido político El COVID No tiene partido político Vamos a vacunarnos Realmente Es necesario Esta es una En donde lo único No tiene partido El día Es necesario No tiene partido No tiene partido No tiene partido No tiene partido La vacuna No tiene partido No tiene partido No tiene partido ¡Gracias! Señoras y señores, continuamos aquí Ayer se ocurrió el debut por los Leones del Escogido de Iván Nova Señor director, pónganos las imágenes Del béisbol, donde ayer Se dieron los tres choques normales de todos los viernes en la noche Los gigantes del Cibao Fueron abatidos, pónganos las imágenes por favor del béisbol Iván Nova debutó dominante y el escogido volvió a hundir más Al Licey en el sótano Muy buen picheo de Iván Nova Muy bueno, muy bueno el picheo de Iván Nova Las estrellas cayeron ayer ante las águilas En ese partido El equipo de las águilas pudo venir desde atrás Y ganar ese partido cómodamente al equipo de las estrellas Que perdieron su primero Ahí las águilas ahora se afianzan en la segunda posición Ese juego estaba ahí dos a una ya Pero el equipo de De las águilas pudo venir desde atrás Y hacer un buen rally Y ganar ese partido Cuatro carreras por dos Este encuentro estuvo como le gusta rudeciendo De espanto y brinco Miren ahí, ya ahí el juego estaba cuatro por dos en el noveno Y sacaron los tres últimos aos y pudieron Miren el oso ahí señores Marcelo Zuna ayer Le dio con todo a la pelota Dio un tremendo cuadrangular en el día de ayer señores Ya está Encajado ese equipo Y los gigantes del Cibao le dieron Una zurra a los toros del este Marcelo Zuna dio un palo descomunal ayer señores Ese palo Tuvo que haber sido de algunos cuatrocientos pies Muy bien está Marcelo Zuna Muy bien Miren aquí Voló toda la pizarra señores Mírenlo allá Voló toda la pizarra Esa pizarra estaba bastante alta Miren como le dio Miren el supo que le dio duro Voló todo eso Y este también dio un batazo descomunal Este muchacho Oh Del otro lado Ese juego fue De espanto y brinco Impresionante el béisbol Hoy continúan con tres juegos Solamente Me parece que el cambio de sede Ahí está la derrota de los tigres del Licei Que estaba tres a dos Hasta el octavo episodio Pero en el octavo Un hipódromo de cinco carreras Hizo el escogido Y viniendo el escogido Vamos a decir desde atrás también No perdió su ventaja nunca Pero sacó de menos a más En el octavo Hizo cinco carreras En el octavo episodio Para dejar más hundido Iván Nova Lanzó muy bien Lanzó partido De solo dos carreras Excelente la actuación De Iván Nova En el día de ayer Los bates del Licei Están calientes Pero lo que pasa es que Daji no gana juego Tienen que ligar Hay que ligar Para poder ganar Y el picheo Se le cayó En el octavo episodio A los tigres El juego estaba en la línea Tres a dos Pero en ese octavo episodio Par de tiros malos Par de batazos Del equipo del escogido A la hora buena Hicieron ocho carreras Señores En otras informaciones Del béisbol Pueden seguir pasando Las imágenes Hasta el final El equipo de Seattle Va a llevar A su salón de la fama Al gran Ichiro Suzuki Esto es bueno decirlo Porque Ichiro Fue el primer japonés En ganar Un MVP Ahora el segundo Es Choyotani El equipo Le va a hacer seguro Un ceremonial La temporada que viene Ichiro Para ponerlo En su En su Salón de la fama Del equipo De Seattle Ronnie Mauricio Señores Fue protegido Por el draft De regla 5 El equipo Lo subió A roster De 40 Y lo protege Ronnie Mauricio Está ahora mismo Actualmente Con el equipo Grande De los Mets De Nueva York Alan Cerda También fue Subido Y protegido Y protegido De regla 5 Y protegido Subido Al roster De 40 Cincinnati Protege Su jugador Porque si no Lo suben Y no lo tienen En el equipo Grande Cualquier Cualquier equipo Por el draft De regla 5 Puede reclamarlo Y llevarse Al jugador Pero estos dos Dos organizaciones No quieren perder No quieren perder A sus jugadores Ronnie Mauricio Ese shortstop De los Tigres Del Liceo Es Muy buen Jugador Ha presentado Unas credenciales Muy buenas Ronnie Mauricio Ya le dije Lo de John Nogowiski Que las águilas Lo dejaron en libertad Lo cesantearon Este Los Hay John Ya hablamos De todo Lo concerniente A las premiaciones De grandes ligas Ahora Continúan Porque A hoy Es la fecha Límite Para el Draft De regla 5 Ya los equipos Comienzan a ver Los rotes De los diferentes equipos Y cualquier muchacho Que tenga equitiempo En la categoría menores Y tenga buen desempeño Y no sea subido Puede ser reclamado Por otra organización Puede ser reclamado Esto es lo que significa El draft De regla 5 Por eso A Ronnie Mauricio El equipo de los MED Lo protegen Y Alan Cerda Lo protege El equipo de los MED Muy bueno Esa si es la firmica Señor director Gracias Ishiro Suzuki Ahí está El primer MVP Japonés Ahora es Este Lo van a hacer Inmortal Del equipo De Seattle Seattle Lo va a llevar A su salón De la fama Shoei Eishiro Son los dos Son los dos Son los dos únicos MVP Y los dos únicos Bates de plata Recuérdense que Se lo había Dicho Cuando le dieron El bate de plata A Otani Eso es así Este En otras noticias Señor director Usted está caliente Conmigo Usted está caliente Conmigo No me ponga Esa foto Si está bien Vladimir Padre El papá De Vladimir Junior Fernando Tati Junior El padre De Vladimir Fernando Tati Hijo El padre De Vladimir Junior Y los toros Son los padres Del Lisey Pero ayer Los padres Del Lisey Fue el escogido Aunque la serie Particular De Cogido Y Lisey Ayer se empató A dos juegos Por bando Ya han jugado Cuatro fechas Dos A dos Está la serie Por la pelea Del City Chan Hoy continúa La cartelera Completa Del béisbol De República Dominicana También vamos a decirle Los Los juegos De hoy De la NBA Que también tiene Cartelera Completita La NBA A las cinco De la tarde Comienza La cartelera De la NBA Con Houston Visitando a los Knicks A las siete De la noche Los Pelican Visitan a los Pacers Vamos a ver Si ya Comienza a jugar Chris Duarte Tiene una lesión Pero es día a día A las siete De la noche Los Miami Heat Visitan A los Wizard A las siete Y treinta Charlotte Visita A Atlanta Los Thunder A las siete Y treinta También visitan A Boston A las ocho Orlando Visita A Janice Ante tu Combo Y Milwaukee Los Grizzlies De Vancouver A las ocho Visitan a Minnesota Y a Carl Anthony Town A las diez Los Seven Six Visitan A Portland Y los Utah Jazz Visitan A Sacramento Junto Señoras y señores Hasta aquí Despedimos Las deportivas Por la tarde De hoy Sábado Gracias por el favor De su sintonía Síganos en todas Nuestras redes sociales Como Merino en los deportes Suscríbanse a nuestro canal de youtube Activen la campanita Comenten Y regálenos un like Por favor Suscríbanse Allá estaremos Cualquier inquietud Nos la pueden escribir por ahí Serán contestadas por aquí En vivo Este No se pierdan El sábado próximo Dios mediante De nuevo Nuestro canal 56 Tendrá En escena Deporte 56 Con José Guillermo Merino Este Sigan con la programación Del canal 56 Y Que Dios le bendiga Mucho a todos Bye bye Le habla el licenciado Juan Reynoso De Carlos Ferretería Cariñosamente Carlos ¿Por qué usted debe de venir a Carlos Ferretería? Tenemos un trato